hola artistas bienvenidos a la academia cachitos rebot hoy vamos con los siguientes pasos aquí tengo todo el material preparado las brochas limpias bien cerquitas de mí pinceles para la mezcla y para pintar también tengo el disolvente sin olor en el caso de las de pintura acrílica sería agua y vamos a hacer una mezcla de color verde muy diluida bueno muy muy no bastante diluida pero no tanto como el neutralizado así que pongo el amarillo lo muevo bien con el disolvente y ahora voy a poner poquito a poco el azul porque no quiero que se me sature de azul podría hacerlo con la sobra del azul que teníamos de antes e echándole hasta la cantidad que necesite pero os voy a enseñar a hacerlo desde la pintura cojo un poquito de pintura y voy añadiendo poquito a poco yo usaría la que tengo en la tacita porque lo aprovecho todo pero para que veáis como hago la mezcla con pintura os lo voy a hacer pero si tuvierais sobrante con echar menos disolvente y recogiendo la pintura azul que ya tienes con disolvente también se podría hacer la mezcla y lo que vamos a hacer es darle un baño o veladura también en inglés se llaman guas vamos a evitar algunas pequeñas zonas como las yemitas los dedos que ya iremos viendo el color que voy a usar es este y aquí está mi gordito así va que yo lo veo precioso cojo una esponja rompo la esponja para dejarla así esto me va a ayudar a darle textura uso las esponjas de diferentes maneras porque eso ayuda a que quede la piel de diferente manera esta es sin látex la esponja y la otra con látex dependiendo de para qué uso una u otra estaba muy bien porque recoge digamos que absorbe más y para quitar el exceso también va mejor esta de látex porque absorbe más bueno haré un vídeo o en algún directo hablaremos de las esponjas que veo que algunas tenéis dudas la verdad que yo también durante mucho tiempo tuve dudas pero para que tengáis claro la que se hincha tiene látex la que no se hincha no tiene látex no va mejor una que otra esto va mejor para una cosa una y para otra otra vale entonces yo os aconsejo tener de todo tipo de esponjas para dar texturas para dar volúmenes para recoger el exceso cada una lo suyo ya lo hablaremos en otro vídeo y ahora os voy a dejar viendo este paso vuelvo cuando esté terminando para explicaros otra cosita quiero que estéis atenta y que os fijéis en la diferencia de dar la capa con la esponja así cortada o rota que darla con la esponja entera nueva lisita y 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, ya vamos acabando. Y bueno, ya vamos a ver el video. Ya sabéis que las venas es un poco a gustos y que cada uno la coloca donde más le gusta. Hay que tener en cuenta esto, que si se ve muy fino se ve como una pintada de boli y si se ve muy gordo una variz y sobre todo que tengan armonía, que no sean líneas rectas ni muy movidas tampoco. Y recordar ir quitando el video. Vamos a ver el video. En este caso voy a usar amarillo, y unas gotitas de azul y unas gotitas de azul y unas gotitas de disolvente porque no me gusta que quede muy espeso, ya que cuesta más de difuminar y se quedan más marcadas. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Y bueno, ya vamos a ver el video. Más adelante haremos un curso con otros colores que son muy bonitos y que también me gusta mucho esa técnica porque trabajas con muchos colores dependiendo la zona. Lo de siempre, me pongo el azul en un ladito y voy mezclando hasta conseguir la mezcla, el color que yo quiero. Una vez tenga el color, lo que le voy a poner son unas gotitas de disolvente y lo voy a remover bien. Acordaros de que en el otro curso os enseñé a puntear las venas y difuminarlas para que perdieran esa línea. En este caso no lo voy a hacer, pero la que quiera podría hacerlo. Directamente voy a hacer la vena y voy a difuminar bastante bien con el pincelito de difuminar. Tengo dos de punta redonda, pequeña, uno más durito que el otro. Los pelos me refiero. Esto ayuda a difuminar más o menos. Ahora ya tengo mi mezcla y le voy a poner el disolvente. Y me lo voy a probar en la piel para que veáis que más o menos es el color de mi vena. He elegido este porque es un tono medio de piel y vamos a hacer este tono en el curso. Haremos otro curso con otro tipo de pieles, pero si en este caso alguien quisiera hacerlo más claro, pues que me lo diga. Y si lo quiere hacer más oscuro, también porque en el caso del oscuro sería darle más rondas primarias. ¿Veis? Más o menos es el mismo color mío. Esto ya os digo que es algo relativo, el color, que hay diferentes tonos y lo hablaremos porque estoy preparando unos documentos y recogiendo fotografías para que entendáis el tono de piel, los subtonos y los colores de las venas y demás. Que entraría dentro de los subtonos porque quedan debajo de la piel. Ahora vamos a dar las venas y después haremos otro paso. No voy a hornear las venas para que se funda con la capa siguiente. Y tranquilas que poco a poco se irán saliendo las mezclas, no tienen que ser exactas. Ya veis que tengo esta hecha de antes y son parecidas pero no idénticas y no pasa nada. Es para que vayáis entendiendo qué color va con cada uno. Voy a dejaros con las venas para que veáis los sitios que yo la coloco. En los toddler las venas se notan menos que los bebés en algunos sitios. Porque en el caso de mi hija, ya os subiré fotos también, las tiene sobre todo marcadas en el pie. Tanto en la cara interna del pie como en la parte de arriba como en el lateral. Y en las manos pasa lo mismo. Donde más marcado lo tiene es en la zona de la muñeca y la cara de fuera de la mano. Entonces lo que hago es hacer un trocito de vena y difuminarla. Tanto en génesis como en pintura secada al aire. Porque estamos trabajando con mezclas más espesas y secan antes. Por lo tanto cuesta más de difuminar. Entonces es mejor hacer la vena y difuminar. Y mi consejo siempre es el mismo. Que veáis muchas fotos de bebés en la etapa donde vais a renacer vuestro rebord. Porque os va a ayudar muchísimo. Y os vais a dar cuenta de que trabajáis mucho más segura. Porque sabéis qué tono de piel, qué conjunta, sus subtonos, qué colores son, qué color de vena. Porque es que no son los mismos. Y muchas veces trabajamos con la mente tan despejada. Que luego cuando vamos a hacer las venas nos vienen todas las venas de golpe. Nos vienen las de los recién nacidos, los de los toles, las de mi abuela, las de mi tía. Y no, no es así. Porque en cada etapa se marca más una zona u otra. En cada etapa tienen un color u otro. Dependiendo del color de piel. Es fundamental conocer todas estas cositas porque son las que van a hacer la diferencia en tu bebé. El arte rebord tiene un poquito de cada profesión. Porque tienes que saber anatomía, tienes que saber peluquería, tienes que saber pintura, tienes que saber maquillaje. Porque es que en maquillaje también se aprende esto de qué color va con cada piel y qué subtonos tiene cada piel. La colorometría también. Bueno, esto se estudia en muchos casos. Incluso en los que pintan las paredes deben de saberlo los pintores. Entonces, es fundamental saber con aquello que vas a trabajar. ¿Por qué digo anatomía? Porque tienes que saber dónde están los huesos, dónde van las venas y todo. Porque incluso cuando haces un torso tienes que saber dónde están los órganos. Porque esto te va a dar un color u otro. No sé si me explico. No hay la misma profundidad donde está el estómago que donde está el esternón. Entonces, la vena no se ve igual en la cadera que en la barriga. Y todo esto son cosas a comprender para llevarte a hacer un bebé cada vez más realista sin tener el problema de qué le hago ahora. Porque ya sabes dónde vas a trabajar. La cosa es que puedes fijarte en cada riebor que hay hecho, dónde ha marcado exactamente el artista. Pero vamos a lo mismo, vas a pintar lo que ella hace. Y se trata de que tú trabajes con tu técnica. Para tú poder trabajar con tu técnica tienes que saber qué estás haciendo. ¿Dónde vas a poner la vena? ¿Por qué ahí la vena se ve más verde? ¿O por qué se ve más azul? Mi niña, las venas de la muñeca las tiene lilas. Es la primera vez que lo veo de cerca. No lo había visto nunca. Las había visto más azules, más verdes. Pero no lilas. No los capilares. La vena. La vena que le pasa a ella por encima del ojo, por la frente. Ella la tiene de color lila. Y la de las muñecas también. Luego de la cara, la parte de arriba de la mano, las tiene como más azulonas tirando a lila. Pero las de las muñecas se ven perfectamente lila. Entonces, para que os deis cuenta de que cada uno tiene un tono de piel y no le va a quedar igual. Lo mismo a ella que a mí. Porque tiene un tono de piel diferente al mío. Esto es primordial. Pero saber dónde está cada cosa también. Porque si tú te fijas en tu cuerpo, no se ve igual por donde hay hueso que por donde no lo hay. Entonces, ya nos enrollo más con esto. Tenerlo muy claro. Hay fotos que ya las iré subiendo. Voy a hacer un documento donde junte todas estas cosas. Un poquito de anatomía. Con fotos de los bebés. Por donde pasan unas venas y por donde pasan otras. Para que vosotras, en cada bebé, pongáis las venas donde queráis. Donde queráis. Dentro de lo que es. Y ya sabéis que me lo iba a hablar y os doy unas charlas impresionantes. Pero de verdad, de corazón, lo más bonito que hay en el arte es pintar y crear tu técnica y que sea todo tuyo. Entonces, la única manera de hacer esto es saber con qué trabajo. Ver muchas artistas y después hacer lo que tú quieres. Porque es que luego he escuchado muchas veces que dicen es que he hecho un montón de cursos y después no he sabido pintar. ¿Por qué no sabes lo que estás haciendo? Porque si supieras lo que estás haciendo y comprendiendo lo que haces, lo digo desde el cariño, no lo digo para ofender. Os lo voy a explicar. Si tú lo haces desde el lugar comprensión, sé por qué lo está haciendo ella o puedo llegar a entender por qué lo hace y por qué yo no quiero hacerlo. Porque no me gusta. Porque yo he visto muchas artistas que no me gusta nada o que me gusta todo o que me gustan algunas cosas. No por ello voy a llevarlas a mi terreno y las voy a hacer igual que ellas. Pero sí puedo coger algo y hacerlo a mi modo, convertirlo a mi modo, porque sé lo que estoy haciendo. Todos los cirujanos aprenden del mismo libro. Pero no todos cogen el bistur igual, no todos operan igual, ni en el mismo tiempo, ni con la misma paciencia. O sea, a esto os digo que ellos saben lo que van a hacer porque todos lo han visto, pero cada uno lo va a hacer a su manera. Entonces, ¿hay que hacer teórico en los rebord? Sí, hay que hacer teórico. Y mucho, mucho teórico. Hay que saber anatomía, peluquería, estetición, mezclas. Incluso saber de dónde vienen. Para no tener que decirle a una compañera que es que el Antonio Juan que ha hecho no es un rebord. Sí es un rebord porque es un muñeco renacido y de ahí viene la historia. Entonces, esto es súper importante. Lo más primordial, no callar a una compañera desde la ofensa. Y menos en la posición de la ignorancia por no saber la verdadera historia. Porque estás quedando fatal. Entonces, ¿podemos explicarle a la compañera que está confundida porque esto es así, así, así? Sí, desde el cariño y desde la enseñanza. Pero desde la ofensa, jamás. Yo, por lo menos, no lo voy a hacer. Ni voy a permitir que se haga, estando yo. Entonces, sobre todo, es estar informada y estudiar teórico. Que esto es no llego, pinto y arrea. No, es que esto no es así. Yo creo que es que no hay ninguna profesión así. Ni la más simple. Tienes que conocer lo que estás haciendo. Y entonces, aquí en la academia, sobre todo, sobre todo, sobre todo, vamos a aprender a pintar por nosotras mismas. Y esto quiero que quede muy claro. Yo os voy a enseñar todo lo mío porque es que no tengo miedo a que lo sepáis. Porque yo no os quiero enseñar mi técnica. No quiero que aprendáis ni que seáis mis discípulos. Lo que quiero es que cada una de vosotras saquéis esa cosita que tenéis dentro y la hagáis grande. Grande, pero muy grande. ¿Vale? Así que ya no me lío más. Os dejo con todo el rollo de las venitas. No os desconcentréis. Y difuminar muy bien las venas. Muy difuminadas. Si después, cuando vamos haciendo el proceso, las perdemos por el camino, las vamos a poder marcar. Eso no hay problema. El problema es que estén muy marcadas. Porque para luego difuminarlas y trabajarlas es más complicado. Así que, poquito a poco y con buena letra. Ya no me lío más. Porque es que se va a acabar el vídeo con tanta charla. Nos vamos a ir al próximo vídeo. Pero antes os enseño, para que veáis, más o menos he ido fijándome en mis venas. Incluso he hecho esta que viene por aquí. Por el dedito gordo. Y bueno, ya queda poquito. Vamos a poner un poquito de música. Mientras que hago las venas de aquí, de esta parte de adelante. Y de la cabecita, para que veáis. En la cabeza no voy a marcar muchas. Porque mi hija no las tiene. Y mi sobrino, que es en el que me estoy fijando en este caso. Tampoco se le marcaban de esa manera. Pero bueno, le voy a hacer algunas para que veáis dónde lo hago y cómo lo hago. ¡Gracias! 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 mucho y esto también lo veremos en el efecto piel real y este es el color que tengo que lo veo un pelín un pelín rojo así que le voy a poner un poquito más de azul muy poquito muy poquito y un poquito más de disolvente porque se espesará y la quiero un pelín más líquida y cuando tenga el color vamos a darle el moteado en todo menos palma de la mano planta del pie en lo que es la zona de las uñas y la yema de los dedos y la cara interna o sea el lado interno de la cara lo que es la zona de parte interna de mofletes y el medio de la frente lo que es la zona t ya veis que he hecho un poco más de disolvente y veis la textura o sea la densidad perdón que está quedando en mi mezcla esta es la que vamos a usar en el moteado y como cualquier moteado mojar la esponja y chip 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 le vas dando recordar que hay que ir quitando el exceso de la esponja y ir mojando la esponja más o menos cinco o seis toquecitos porque si no os marcará más de un lado que en otro esto es porque el disolvente se queda en la esponja pero el pigmento va saliendo y tú ves la pieza mojada pero no está cogiendo color o no el color que ha cogido de primera y bueno ya estáis viendo el tipo de moteado que es más más bien cubre más pintura que agujero pero esto es lo que quiero hacer en este primer moteado y ya veréis que los otros moteados son totalmente diferentes son más chiquitines otros más separados otros más alineados y otros al libre albedrío os voy a dejar con un poquito de música y recordando mojar la esponja vale nos vemos al final del vídeo para comentaros algunas cositas ya sabéis que si tenéis alguna duda pues que me escribáis sobre todas las que entráis nuevas por favor mandarme un correo con vuestro número de teléfono para atenderos por whatsapp personalmente y daros las gracias una vez más porque sin vosotras no sería posible os voy a dejar con un poquito de música como os he dicho y ahora vuelvo y Gracias por ver el video. 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 Y bueno, ya vamos acabando con este paso. También acabamos con el video. Vamos a dejarlo secar muy bien y le daremos su horneada. Una vez esté frío, le daremos los siguientes pasos. Así que para las dudas me escribís por privado y ya sea WhatsApp o correo. Recordar que las que entráis nuevas me tenéis que enviaré unas cositas de la teoría del color básica y enviarme también vuestro teléfono para el WhatsApp para que os pueda responder personalmente. Deciros que tengo muchas ganas de ir viendo vuestros resultados con este curso. La que quiera puede hacerlo tanto por WhatsApp como por correo. Y que ya me queda despedirme y deciros que nos vemos en el próximo video. Adiós.